¿Qué tal? Ahora vamos a ver cómo darle acceso a alguien a nuestro contenedor de Google Tag Manager. Paso 1, estamos aquí en nuestro contenedor y vamos a ver a donde dice Administrador. En Administrador vamos a darle clic a donde dice Administración de Usuarios. La Administración de Usuarios de la izquierda es para dar acceso a una persona a toda nuestra cuenta y el de la derecha es solo para darle acceso a un contenedor específico dentro de nuestra cuenta. En este caso vamos a dar acceso a un contenedor específico. Y queremos darle acceso a Francisco Magista. Usuarios, se entrega ahí su correo, se le da clic a todos los cheques y se le da clic en Invitar. Y listo, ahí está. Gracias, nos vemos.